Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Buenas noches amigos oyentes y bienvenidos a la noche de la radio Bienvenidos al lugar donde nuestros sueños y nuestros anhelos, aunque no se hagan realidad Pueden ser comentados entre amigos, aprovechando la intimidad de la noche Bienvenidos a... Me lo dijo Adela Tenemos una llamada y se trata de Carlos de Andorra, Teruel Cuéntanos Carlos Buenas noches, a ver, a mi lo que me pasa es que tengo un amigo que se apropia de las anécdotas del resto El otro día por ejemplo, estábamos hablando del concierto de Michael Jackson en la Romaredal en el 96 Bueno pues él empezó a decir que él había estado en el camerino de Michael Jackson cuando eso no es verdad En el camerino de Michael Jackson estuve yo, porque curraba de camarero entonces en el Boston Pero es que a mi amigo siempre es igual, le cuentas una anécdota y a los dos días ya se la ha apropiado Y la cuenta como suya Bueno, ¿qué puedo hacer Adela? Gracias Bueno Carlos, entiendo tu preocupación, pero esto se puede resolver de una manera muy sencilla Ve a la perrera municipal y adopta un rottweiler con problemas de comportamiento Luego compra también una vara maciza de madera fuerte, dos botes de almíbar y dos panales de abejas Cualquier apicultor te las venderá, no te preocupes Cuando tengas ya todo, quedas con tu amigo el que se inventa las anécdotas y le dices ¿Te acuerdas cuando estuviste en el camerino de Michael Jackson? Y él te dirá, hombre, claro que me acuerdo Y le preguntas, ¿te acuerdas de aquel día en el que un rottweiler te perseguía con la intención de morderte las pelotas? Y él te dirá, no, no me acuerdo, porque le habrás pillado en orsa y estará confundido Tú insistes, que si hombre, que sí, que luego fueron dos panales de abejas y querían devorarte vivo Y él te dirá, pues es que no me acuerdo ¡Ah, no! Le dices, no te preocupes, que te voy a refrescar la memoria Y sueltas al rottweiler con problemas de adaptación No te preocupes, que seguro que va por tu amigo Cuando tu amigo esté desesperado gritando ¡Auxilio! 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 Le arrojas los dos botes de almíbar por encima Coges la vara y golpeas bien fuerte los panales Lógicamente, las abejas saldrán muy furiosas Y además, captarán el almíbar que lleva tu amigo por encima ¡Y ya está! No te preocupes, porque a partir de ahora Como tu amigo tendrá una anécdota propia que contar Dejará de inventarse cosas Bueno, eso sí sobrevive al rottweiler y a las abejas, claro ¡Acepta mi consejo! Pues mira, a mí la llamada del oyente de hoy me ha recordado a lo que hacía tu primo ¿Cómo? No, que digo que también tu primo contaba unas cosas Baja la música, baja la música ¿Pero qué estás diciendo, Roque? No, pues eso, que el amigo del oyente me ha recordado a tu primo ¡Quita la música! ¿Qué primo? ¿De qué primo hablas? ¿Qué estás diciendo? No, pues que tu primo también se inventaba las cosas Me acuerdo del día de nuestra boda Que decía que había viajado en un cohete de la NASA ¿Pero qué estás diciendo? ¿Si tú no estuviste el día de nuestra boda? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El día de nuestra boda estaban mis padres, mis tíos y poca gente más Pero tú no estabas el día de nuestra boda ¿Pero cómo no me vas a recordar, Adela, si fue el día más feliz de nuestras vidas? Pues yo juraría que no estabas De lo que sí que me acuerdo es de mi primo Que contaba una anécdota más graciosa Que se había subido en un cohete de la NASA ¿Seguro que tú estabas el día de nuestra boda? Juraría que sí Pues sube la música Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela